Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de la noticia a nivel nacional más importante del año, como siempre, que es la noche vieja del 40.000. ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando del GT de Talavera, este de aquí, que lo organiza el cobrador del WAG, y que ya han hecho el vídeo oficial en el que ya pasaban de decir, bueno, dónde se va a presentar y demás, a decir ya, tal día se presenta, tal día empiezan las inscripciones, va a costar este dinero y os esperamos con este formato y esta reglamentación básica. Vamos a ver un poco toda la información que se ha dicho en este vídeo y también lo próximo que se va a hablar del tema. Así que os animo a que me sigáis y nos vemos en un momento. Muy buenas Wargames, ¿cómo estáis? Max de Mala Wargames, como siempre, si lo vuestro es un universo de Warhammer 40.000, pues bienvenidos a este vuestro canal. Os invito a que si os gusta todo este material, pues os suscribáis, activéis las campanitas, nos sigáis en las redes sociales, que tenéis todos los enlaces en la descripción, y si no, pues tenéis por ahí arriba listas de reproducción con más opciones, más cositas, si os interesa, por ejemplo, la White Warf, o algunas cosas que a lo mejor no encontraréis en otros canales. Dicho esto, vamos a hablar hoy del GT de Talavera. Este tengo que decir que es el primer GT al que voy a ir, porque siempre que ha sucedido el GT de Talavera, da la casualidad de que estoy trabajando y demás, pero este año he pedido vacaciones exclusivamente para ir para allá. Así que me vais a ver allí. Hay cosas importantes este año que ya se ha mencionado en anteriores vídeos, que va a durar tres días, empieza el viernes al mediodía, enganchando con que es el puente de noviembre, el puente del día uno. ¿Vale? O sea que la jornada de partidas va a ser a seis partidas en lugar de a cuatro, ¿de acuerdo? Va a ser por equipo, sigue siendo partidas de seis personas. Van a meter más plazas todavía, y para más información acerca de esto voy a hacer referencia, por ejemplo, a otra persona que va a ir también, bueno, otras dos personas en este caso, que son John Sao y Rafa, que son los principales editores de contenido en 10 y RAE 40K, ¿vale? Y vamos a leer un poquito de la información que viene ahí, os dejaré los enlaces abajo en la descripción, ¿de acuerdo? Simplemente informaros, pues, que todas las noticias y demás historias están todavía por expandirse, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque desde la voz de Horus, en principio, Sandre, seguramente puede que el lunes de la semana que viene hagan un podcast especial, o si no, la siguiente, ¿vale? En la que cubran muchísimas de las preguntas extra que se han visto en el vídeo que publicaron los chicos de Cobrado de Guaj. Dicho esto, vamos a ver si esto tira, y sí tira, porque estamos aquí. Vale, vamos a ver un momentín, quitamos aquí el exceso, y tenemos el artículo de 10 y RAE 40K, ¿vale? Que lo tengo aquí súper ampliado, perdón por ello. Vale. Muy bien, pues aquí tenemos el artículo, nos han colgado el vídeo, ¿de acuerdo? Así que os recomiendo que si queréis ver el vídeo, pues lo sigáis, le sigáis a ellos. Tenéis aquí el vídeo en el que básicamente están haciendo preguntas y respuestas, a modo un poco también humorístico y parodia, ¿vale? Pero que se cubren todos los aspectos. Lo dicho, este año van a ser 60 jugadores más, 60 plazas más, 10 equipos más, ¿de acuerdo? Entonces son... ¿Queréis que no? Estamos hablando de una capacidad bastante grande y una organización bastante laboriosa, ¿de acuerdo? Para cubrir todo esto y dar el... bueno, el trato que quieren hacer. Son 36 equipos. Estamos hablando de un huevo de mesas con escenografía, ¿de acuerdo? Tenéis que tener muchísimo en cuenta todo este material, toda esta organización. Va a haber muchísima gente de la organización, del cobrador, del UAG, alrededor, estando pendiente de todo. Así que hay que quitarse el sombrero. Hasta ahora todos los años han sido impresionantes, cada vez mejorando más. Y este año, bueno, pues se van a lucir a base de bien. Vamos a matizar algunas cosas que han dicho. Por ejemplo, el formato va a ser ITC. Así que habrá que tener en cuenta muchísimo cómo son las bases de allí. Aunque supongo que a lo mejor harán alguna adaptación. Serán 2000 puntos. Y la principal novedad con respecto al año pasado es que se va a incluir 4G World, pero no se va a permitir Index. ¿Por qué una cosa sí y por qué otra no? Bueno, no han dado razones todavía. No sabemos si lo especificarán. Lo que sí que puedo decir... Bueno, esto lo voy a decir después. En caso de que tengamos dudas acerca de todas estas materiales de 4G World y demás historias. Con mucha de la gente competitiva que a lo mejor no los ha usado en la vida. Porque solo ha ido a torneos en los que no se permitan. Pues tenéis aquí el archivo de Best Nelarian. Que habrá muchísima información de ello. Aunque por desgracia hay algún material que todavía no está actualizado. Pero básicamente porque no lo han actualizado todavía desde la central de 4G World. Porque se han tirado dos años con bastantes problemas. Esperamos que ahora se pongan al día con respecto a todo este material. ¿De acuerdo? Hay que ver una cosita. ¿De acuerdo? El tema de ITC va siempre variable a Estados Unidos. Así que habrá que ver cuando llegue el momento qué tipo de formato haya para jugar. Dicho esto, voy a hacer también mención a un par de cositas más. Por cierto, que me he dejado estos colegas hablando. Y esto ya sí que lo voy a decir yo. Ha habido... Todavía no se han contestado todas las preguntas. ¿De acuerdo? Ha habido cierto rifirrafe respecto a una cosa sí, una cosa no. Había gente que estaba encantadísima el año pasado con el formato ITC. Otra gente que no. Vuelvo a decir lo mismo. Cada cual puede ir al torneo que le guste. Nadie pone una pistola a la cabeza. Nadie por ir. ¿Queréis que no? No sigue nadie la reglamentación Liga ITC. Quiero decir, los resultados que tú consigas en estos torneos ITC no son oficiales. Dentro del parámetro de puntuación Liga Mundial ITC. Como por ejemplo si pasa en Gibraltar con SN. Entonces, queréis que no, es una cosa completamente independiente si quieres o no coger el formato. Hablaremos de todo esto largo y tendido más adelante porque obviamente habrá que cubrirlo. Ya que vamos a ir invitados por los chicos del cobrado del WAG a las jornadas que se van a hacer. En las que vamos a estar con gente como los chicos de La Voz de Horus, los chicos de The Game Studio, Tang Girl y compañía. Digo Tang Girl porque no es solo ella, sino todos los que están allí cooperando en el canal con ella. Que supongo que irán también. O ella también va a ir a formar un equipo de chicas, etc. Yo sí tengo que decir que como algunos otros, en principio no voy con ámbito de ir a jugar, a participar en el torneo. Porque en principio debería haber unas cuantas cosas, un montón de cosas de hecho, extras que debería hacer durante el torneo. Con lo cual no voy a tener esa disponibilidad de tiempo para jugar las partidas. Pero de momento a día de hoy todavía no lo descarto. Cosas que a lo mejor van a hacer un pequeño bloqueo. Voy a explicarlo por qué. Desde mi punto de vista, aunque aún así vuelvo a decir lo mismo, que mis opiniones son como los colores del arco iris o como los culos. Hay muchísimas, muchas variedades y a cada uno nos puede gustar de una forma u otra. Un olor u otro, ¿de acuerdo? El torneo este año, el año pasado, bueno el año pasado no recuerdo si fueron 25€ por persona. Este año son 50€ por persona. Se ha ampliado a un día más. Un día más es un día más de alquiler de una zona extra más grande que el anterior. Con lo cual eso conlleva unos costes. En principio no sé cómo va a ir el sistema de catering. Sé que va la comida incluida. Con lo cual, vuelvo a decir lo mismo, son dos días antes, o sea son tres días. Es un día más, con lo cual hay un incremento de costes y demás historias. Entonces estamos hablando de 300€ por equipo. Habrá gente, obviamente esto es la, como digo yo, esto es la fiesta más grande de 40.000. Porque es prácticamente uno de los últimos grandes torneos del año. Y entonces se usa más bien como despedida y demás historias. Se junta muchísima gente. Además está pensado para que vaya a todos los niveles, ¿de acuerdo? O sea que lo más competitivo va a ir también, o va a intentar ir. Vamos a dejarlo así, va a intentar ir. Pero eso no significa que vayan equipos recién formados y no se lo vayan a pasar de maravilla. Es más, jugando a seis partidas, tenéis el plan de que jugando a seis partidas, seguramente para mitad de partidas, quiero decir, cuando vayáis por la partida finalizando tres, ya empezando la cuarta, la quinta y la sexta, es más que probable que os estéis enfrentando a gente de vuestro mismo nivel. Equipos de vuestro mismo nivel clasificatorio, ¿de acuerdo? Entonces eso va a hacer que mucha gente disfrute de las últimas tres partidas seguramente mucho, ¿vale? Porque ya hayan pasado el corte animal de los 20-0, etc. Y vaya para adelante. Es muy interesante, repito, que empecéis a echar un vistazo a todo el armamento y todas las opciones que os ofrece la gama de Forge World. No puedo entrar a debate que por qué sí Forge World, por qué no Index, por la simple razón de que como no formo parte de la organización, no sé qué criterios han tomado para ello. Cuando tenga por delante a Fer o cualquiera de los miembros de la organización que estén dispuestos a contarlo, pues lo transmitiremos para acá sin ningún problema, ¿vale? Respecto a los dos torneos, no, perdón, torneos no. Los dos eventos paralelos, porque lo dijeron así, eventos paralelos que se van a hacer, que se supone que es una partida de Apocalipsis y una partida de Kill Team o una serie de partidas de Kill Team, ¿vale? La gente se ha llevado un chasco al ser invitacional. Esto en principio también lo van a cubrir ahora también en el podcast que van a realizar, en las jornadas informativas y demás historias, ¿vale? Yo no tengo mucha información acerca de ello porque no podía hablar con Pesner Arian. Sí he hablado con John y le he preguntado una cosa muy fácil, que era disponibilidad de mesas, número de jugadores y demás historias, con lo cual me ha dicho que era muy limitado y lo que me ha contestado Fer en principio, que es una respuesta muy loable en este aspecto, es una recopilación a modo informativo para ver cómo de bueno, o cómo de rentable o cómo de interesante sería organizar una jornada para ir a ello. Pero, desgraciadamente, el volumen de necesidad que tiene 40.000 ahora mismo nos impide el poder organizar un tinglado al nivel que se merecería un gran torneo de Kill Team, por ejemplo, o un gran torneo de Apocalipsis, o una gran partida de Apocalipsis, etc. Cosa que entiendo perfectamente. Que no descartan, de acuerdo, vamos a dejarlo así, que no descartan futuras jornadas en las que se puedan, en horarios paralelos, organizar este tipo de eventos. De hecho, ya nos llegan rumores de que se están intentando organizar dos grandes torneos referentes a este juego especialista, en unas fechas en las que no opriman, porque sé que hay gente que quiere jugar tanto competitivo de 40.000 como torneos de Kill Team, ¿vale? Y, pues, desgraciadamente, no podrían jugar a la vez. Desde el punto de vista del canal, pues, no jugando las partidas, me dará un poco más de libertad de poder meter mis narices en alguna de estas cosas y ver cómo va el asunto. Veremos a ver cómo va todo el tinglado, ¿de acuerdo? En cuanto a acomodación, ya dicen en el vídeo, por ejemplo, que desde el hotel, que es el que organiza, el que tiene el dueño de los salones, donde se va a organizar el torneo y demás historias, han conseguido un gran acuerdo con los chicos del cobrado del WAG y, proporcionando las palabras clave, torneo Warhammer 40.000, o otras, lo tenéis en el vídeo, ¿vale? Os animo a que lo veáis. Os sale a 59 euros la noche habitación de dos personas, ¿vale? Son dos días. Luego 300 euros del equipo entero. Podéis empezar a echar cuentas y que vais a estar allí dos días y medio, ¿vale? Y en lugar de una noche de gladiadores, pues habrá una de gladiadores y otra de madereros. Yo qué sé, llamadlo N. Porque, vamos, yo sé más de uno que el domingo, o sea, el sábado hay que madrugar para la partida. El domingo habrá que ver cuántos llegan. Y recordad, y más importante, ¿vale? Que el hotel no va a ser bajar del hotel y ponerte a jugar como el año pasado, sino que hay que hacer un traslado hasta el lugar nuevo de juego. Entonces, al ritmo de a ver cómo os despertáis y tal, no está lejos, pero está un paseíto. Si vais andando, está un paseíto, ¿de acuerdo? Vale, pues dicho esto, no quiero hacer mucha más referencia a ello. Simplemente el resumen de lo que se habló. 2000 puntos, ITC, 4G World sí, Index no. Y el, esto no se llama, lo diré, la fecha de inscripción, echadle un vistazo de nuevo, porque la fecha de inscripción es a las, el último día de junio, no, el 30 de junio, a las 0000. Así que, exacto, de aquí a poco, ¿vale? Así que si tenéis ganas de ir, empezad a, lo primero yo os aconsejo que si tenéis ganas de ir, os apuntéis, ¿vale? Aunque os falte un miembro, os apuntéis. Y si conseguís plaza, que en principio va a haber, en principio debería poder haber, si conseguís plaza, ya en último caso podéis intentar tirar de rollo mercenarios y demás historias, ¿vale? Pues de hecho, dicho esto, nos despedimos, dejadme vuestros comentarios, dejadme vuestras opiniones, si estáis pensando en ir, y si estáis pensando en ir, pues saludadme porque estaremos por ahí, ¿vale? Gracias por todo y nos vemos en otra. Happy Wargaming. Hasta la vista. Happy Wargaming.